Vamos a cerrar ahora con la intervención de Margarita Cede, licenciada en Derecho. ¿Por qué le decían doctores a los abogados? Eso el Ministerio de Educación Superior debería corregir. Usted se licencia hasta de médica. Después usted adquiere algunos grados y cuando usted alcanza el grado de doctor en países desarrollados, pues ya usted es una celebridad en su carrera. Pero bien, aclarado esto, vamos a ver dónde yo... Vamos a ver. Tengo a Margarita por aquí. Y anoche Margarita Cedeño compareció al programa de Roberto Caballo, que creo que es de los que están en la televisión el mejor en las entrevistas. Es un tipo que se las trae. Pero la llevó muy suave. Está ahí, hace preguntas interesantes, a veces complaciente, a veces no, pero vaya, la trató bien. ¿Qué dice Margarita Cedeño con Caballo? Por un lado, dice que hay alimentos. Primero dijo mercancías, después alimentos. Se refiere a los productos que están protegidos con arancel cero. Pero vuelve otra vez, peor aún, perjudicando a los trabajadores. Ella dice que esos productos están protegidos con arancel cero, pero que eso no va a significar impacto. Pero al mismo tiempo, dice que va a perjudicar a los agricultores. ¿De qué forma puede perjudicar a los agricultores si el impacto no va a ser hacia abajo en términos de precios? Y entonces usted va a preferir comprar un pollo importado o habichuelas importadas que las que se hacen en República Dominicana. Yo vuelvo a aplicar el mismo argumento que aplico cuando hablo de los colmados y los supermercados. ¿Cuál es la intención del gobierno? Tratar que el 100% de la población salga de un impacto que tiene y que las grandes mayorías puedan tener acceso a los alimentos más bajos. Mitigando, no volver a los precios anteriores, pero mitigando este impacto cruel de la inflación en los bolsillos de los dominicanos. Pero ella dice, por un lado, que es una paradoja, que es algo incongruente, que muchos productos de esos tienen tasa cero. Lo mismo que dijo la fuerza del pueblo. Eso lo dice ella. Pero entonces dice, peor aún, los agricultores van a sufrir. Pero si van a sufrir es porque los precios van a estar mejor que los que tenemos actualmente. Pero escúchelo usted. En cuanto a la importación, por ejemplo, de los materiales, de los alimentos, son alimentos que ya o están con un arancel cero, porque ya pertenecen al Derecafta o, peor aún, son productos que están protegidos por justamente la rectificación técnica, cuando la hicimos con los acuerdos de OMC, para que los importadores no pudiesen perjudicar a nuestros agricultores. Entonces, creo que esa medida puede impactar negativamente a la producción nacional y, por lo tanto, hundir aún más de lo que ya están nuestros... Bien. Yo creo que es incongruente lo que está diciendo. Que ella fue atacada por atacar, pero sin razonar lo que dijo. El otro punto, que es el que para mí salió más bien de eso, comete que una redundancia, cuando habla de términos económicos, el léxico económico, ella lo debe manejar mejor. Ella habla de los combustibles, dice que el método del presidente no se va a notar en la canasta básica, en la inflación y el costo de la vida. Eso es lo mismo. Canasta básica, inflación y el costo de la vida, se refiere alza de precio. Pero ella lo detalla de esa forma. Bueno, hay que respetarle eso. Después, teníamos las medidas también para no grabar, entonces, con el alto valor en los combustibles, que es cuando subiese por encima de 85, entre 85 y 115. Pero resulta ser que el precio que han dejado, fijo, es con un petróleo a 113 dólares. O sea, que lo que nos está hablando es de que nos va a dar un margen de 2 dólares. Pero lo peor es que, entonces, si bajare de los 113, que fue como se fijó el precio, pues no nos va a beneficiar. En fin, lo que va a suceder es que no se va a notar el impacto de esas medidas, ni en la canasta básica, ni en reducción de inflación, ni mucho menos tampoco en el costo de la vida. Bien, una pregunta que me hizo reír, y yo sé que ustedes se van a reír, es cuando Cavada le pregunta que por la situación económica, si ella cree que la gente, pues va a extrañar al PLD. Oigan lo que dice. Uf, pero ¿cómo que llegue? La gente sueña. Cuando va a comer, piensa en el PLD. Cuando se despierta, añora el PLD. Cuando camina, solamente piensa y desea el PLD. Pero claro que sí, Cavada, y de verdad, lo digo de corazón. Lo digo de corazón y con conocimiento de causa. O sea, yo me he estado moviendo, ¿verdad?, a nivel nacional. Y me da muchísima pena, por ejemplo, este fin de semana estuve en el sur, sur profundo, y lo que yo veía era, o sea, la gente pasando hambre. La palabra hambre ha vuelto a la República Dominicana, ahora que no está el Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno. Yo no, no, mi razón de hacer esto no es para molestar a la señora Margarita Sedeña, ni, y válgame Dios, ojalá que no sienta que estoy agresivo con ella. Pero sí quiero destacar, yo he hecho varios programas sobre ella, y le he dicho que forje una personalidad propia. Por ejemplo, ella toma el caso del plano internacional y se va a la crisis ucraniana, pero allá da una serie de datos geográficos totalmente perdidos, es decir, irrisibles. El europeo del este que la oiga se va a regir a carcajadas. Oigan lo que dice ella sobre la crisis en Ucrania y la situación geográfica. En fin, entonces, bueno, lo que hemos visto también es que, por ejemplo, la región de Donbass, que es arriba, que está haciendo frontera justo con Rusia, pues ahí hay una rusialización, digamos, de la ciudadanía. O sea, ya están muy embuidos de esa cultura rusa y se sienten un poco alejados de lo que es Ucrania. Dos puntos en ese tema que le quiero aclarar a la señora Sedeño, miren. Ese es el mapa que hay de Ucrania, se lo puse así, con la frontera con Rusia. Ella habla de que Donbass queda allá arriba, es decir, al norte. Al norte queda Kiev y la otra ciudad, Chernigov, Donbass queda al este, que sería el oeste de Rusia, al este, al este. Ustedes ven esa franja amarilla, eso es el este, ahí es que queda la región. Y el otro argumento de que Rusia necesita entrada al Mar Negro, eso es falso, porque los rusos tienen a Crimea. Y Crimea, mirenla ahí, bordeando el Mar Negro. Entonces, yo no sé cómo terminaron ese matrimonio, Lionel y ella, pero tienen una hija y Lionel debe apiadarse de la señora Sedeño y darle una clasecita de geografía por esos lados, porque queda mal una persona que pretende ser presidente de la república y entonces se pone a hablar de temas que verdaderamente no conoce. Luego, en una parte de la entrevista, entonces, hace referencia a Moisés Naim y las tres P que él define como populismo, propaganda y posverdad. Es como si mañana le van a poner a usted un examen de algo muy difícil y entonces usted, muy por arriba, agarra los temas y le da para allá. Yo no sé si leíste el, que sé que sí que te gusta mucho la lectura y sé que sigues a Moisés Naim. Y Naim, en su último libro, justamente habla de las tres P que están utilizando los gobiernos en la actualidad. Populismo, aquí está, propaganda, aquí está, y posverdad. Y entonces, claro, entonces con esas tres P se está gobernando en República Dominicana en la actualidad. Y hay que cambiarlo. Eso sí que hay que cambiarlo. Pero ahora ya no podemos hablar de cambio porque ya esa palabra se quemó. Hay que transformar esa forma de hacer gobierno y de ejercer el poder. Y lo vamos a lograr Dios mediante. A partir del 2020. Bien, que usted saque sus propias conclusiones. Mañana volvemos otra vez a las seis de la tarde, hora dominicana, en Canal Nacional de Información SNI. Siempre planteando las cosas como son. Hasta otra próxima ocasión.